El descubrimiento de América y su conquista es el momento culminante y a la vez de partida para la actual Latinoamérica. Los territorios americanos ocupados por los españoles se tornaron por derecho de conquista en propiedad del rey, a quien le pertenecían las praderas, bosques, sembrados, suelos, aguas y en general todo lo existente en el nuevo mundo, negándoles los derechos de propiedad a los indígenas. La preocupación por asentar nuevas comunidades fue prioritaria si se quería controlar el territorio y la población, y para dicho fin se utilizó como dispositivo la ciudad. Inicialmente, la fundación de las ciudades españolas en América fue un acto de conquista militar, que una vez concluido centralizó la explotación de los recursos existentes, especialmente los metales preciosos. En 1573, durante el reinado de Felipe II, se promulgaron las nuevas ordenanzas de descubrimiento y población, apareciendo una estructura de gobierno que se basaba en centros urbanos, la cual se completa a finales del siglo XVI y perdura durante todo el periodo colonial. Es aquí donde inicia la historia de muchas de las ciudades en nuestro país. En el video de hoy, haremos un repaso general por los orígenes de varios núcleos urbanos en Honduras, desde la época colonial hasta la republicana. Hablaremos un poco sobre los centros históricos y la importancia del patrimonio urbano para el desarrollo de nuestra sociedad. ¡Comenzamos! Para entender mejor cómo fueron los procesos de creación de las ciudades en la época colonial, me gustaría que lo vieran como un juego de estrategia. Imaginen que tienen esta extensión de territorio y necesitan administrarlo, controlarlo y defenderlo. Pues bien, primero creamos un centro político para dirigir toda la actividad administrativa. Este lugar lo tendría Comayagua. Ubicado en un valle que gozaba de buen clima y buenos terrenos, Santa María de Valladolid de Comayagua fue el centro político más importante del periodo colonial. Concentró una burguesía numerosa compuesta de funcionarios peninsulares y criollos. En este centro encontramos instituciones primordiales como la Caxa Real, el Palacio Episcopal, el Cuartel de Dragones y el Colegio Tridentino de San Agustín. Luego ocupamos un centro militar. Este lugar lo ocuparía Gracias. Gracias se ubicaba en una zona con alto porcentaje de población indígena. Entonces su propósito era proteger las fronteras de estas etnias aborígenes y de otras potencias europeas. Igualmente obedeció a la búsqueda de la corona por ejercer el control entre los confines de dos jurisdicciones más importantes como lo eran Guatemala y León. Para estos propósitos se construyeron la fortaleza San Cristóbal y la Audiencia de los Confines, que funcionó por unos pocos años antes de ser movida a Guatemala. Bueno, ya tenemos el control administrativo y militar. Ahora necesitamos recursos. Y es aquí donde entran los centros mineros. Tegucigalpa, Yuscarán, San Antonio de Oriente, Ojojona, Santa Lucía, Cedros. Todos ellos comparten un origen. No son fundados ni toman como pauta las disposiciones reales de fundación que se utilizaron en Comayagua y Gracias. Nacen porque en esos sitios se descubrieron minas de plata y oro. Su desarrollo urbano responde a directrices políticas y económicas que procuraban garantizar el adecuado aprovechamiento del mineral, surgiendo las primeras edificaciones en las cercanías de la Bocamina, debiendo adaptarse el posterior crecimiento de la ciudad a la topografía irregular de cerros y colinas. Estos centros dominaron la producción argentífera en la audiencia de Guatemala durante todo el periodo colonial. Algunos autores sugieren que la cantidad de recursos extraídos era lo suficientemente importante para sostener el presupuesto colonial centroamericano en el siglo XVIII, lo que fue determinante para el establecimiento de la Real Casa de la Moneda en Guatemala. Asimismo, estaban los centros agrícolas y ganaderos como Choluteca, Catacamas, Juticalpa, Cantarranas y Danglí. Al sur y oriente del país se desarrolló la ganadería mayor, pues la minería demandaba grandes cantidades de cuero, carne, cebo para las velas, así como las mulas necesarias para el transporte de minerales. Para el proceso de curtiembre y de amalgamación de la plata y el oro se necesitaba sal, lo cual estimuló la industria salinera en el Golfo de Fonseca. Un dato no menos relevante es que Choluteca contaba con centros mineros importantes, como es el caso del Corpus y Lange. También teníamos un centro industrial, que era Santa Rosa de los Llanos, actual Santa Rosa de Copán. Inició siendo un predio agrícola que con el tiempo manufacturaría productos artesanales derivados del tabaco como puros y cigarrillos. Este poblamiento se caracterizó por la organización asociativa alrededor de la actividad tabacalera, constituyendo uno de los principales monopolios del estado colonial. Ya que tenemos todo este recurso y minerales, es necesario sacarlo del país. Para esto se crean los puertos de Omoa y Trujillo. Las funciones primordiales de ambas ciudades eran la de exportación e importación, pero la amenaza generada por la presencia de potencias extranjeras en la región caribeña provocó la creación de bastiones o fortalezas, siendo las más importantes la de San Fernando de Omoa en Cortés y la de Santa Bárbara en Trujillo. Como pueden notar, ya tenemos creada toda una red de centros urbanos que nos aseguran la administración del territorio, pero se han preguntado qué lugar ocuparon los indígenas en toda esta trama. Los indígenas, en su condición de explotados, estaban restringidos de habitar en la ciudad oficial criolla, siendo concentrados en pequeños centros urbanos periféricos, los llamados pueblos de indios o reducciones. Los pueblos de indios se constituían como un espejo pauperizado del modelo de ciudad española. Se idearon con el fin de realizar un cobro más eficiente de los tributos, instruir en el cristianismo a la población y otorgarles a los indios un trabajo. Algunos ejemplos de estas reducciones son Yarumela, Suyapa, Comayagüela, San Manuel de Coloete, La Campa, Talgua y San Sebastián. Desde la segunda mitad del siglo XX, se dio un aumento de centros urbanos cercanos a los principales centros mineros, ganaderos y agrícolas. Estos asentamientos eran resultado del crecimiento vegetativo de la población ladina, que se consolidó económicamente y finalmente fueron reconocidos por el gobierno colonial a través del nombramiento de autoridades. Por eso no se les llama fundaciones como tal, sino asentamientos oficializados. Y los que son observadores me dirán, Ey Siris, ¿y qué pasó con la zona norte? La fundación de ciudades en la época colonial estaba determinada por tres criterios. Que hubiera concentración de población indígena, que hubiera un clima templado o que hubiera yacimientos minerales. Poco a poco y en la medida que los capitanes de conquista se internaban al territorio, surgen nuevos poblados en las regiones central, sur y occidental porque ahí se cumplían esos tres criterios. La zona norte y algunos poblados al este no tenían ningún interés para los españoles por ser considerados insalubres, malsanos, conflictivos, de escasos recursos minerales y con poblaciones indígenas muy dispersas. Un caso particular lo constituyó San Pedro Sula, una pequeña villa atada al desarrollo de Puerto Caballos, de unos cuantos miles de habitantes con poco o ningún peso político y económico en el país. Pero que tendrá un cambio radical en la época republicana, llegándose a convertir en la ciudad emisora de la modernidad a nivel nacional. Época republicana y el legado anglosajón. En 1857, el padre Manuel de Jesús Subirana logró reagrupar un conjunto de aldeas y cacerillos de los entonces llamados indios selváticos de cultura tulupán, tawaka y pesh. Estas localidades se encuentran dispersas en los actuales Yoro o Lancho Colón y Gracias a Dios. El gobierno de Honduras reconoció la labor del padre Subirana y otorgó títulos de tierra a varias comunidades, entre ellas el anisillo, agua caliente, camalote, candelaria, guajiniquil, santa marta, san francisco, las vegas y tela. La labor del padre Subirana y los mitos que lo acompañan realmente merecen su propio vídeo. En el año de 1866, bajo la administración del general José María Medina, se impulsó la colonización de la costa norte del país, insertada en el proyecto de construcción del ferrocarril interoceánico. Se promulgaron leyes que buscaban fomentar las migraciones extranjeras y su establecimiento en nuevos centros urbanos. Pero sería hasta 1896, con las nuevas leyes de extranjería, que se impulsó la creación de ciudades a lo largo y ancho del país. Es aquí donde aparecen La Lima, La Ceiba, El Progreso, San Lorenzo y Amapala. La fisionomía de estas ciudades no distaba del trazado de las ciudades españolas, calles y avenidas dispuestas en retícula, sedes administrativas y comerciales dispuestas alrededor de una plaza central. No obstante, el cambio más notorio fue la desaparición de la Iglesia Católica de las plazas centrales, por aquello de separar a la Iglesia del Estado. La aparición de nuevas ciudades en esta época estuvo marcada por el esfuerzo urbanizador que acompañó el proyecto del ferrocarril interoceánico, y vendría a ser reforzada por las actividades de las compañías extranjeras en los enclaves. Esto es a lo que la doctora Navarrete denomina Company Town y es el legado anglosajón en la historia de nuestras urbes. Las ciudades de modelo anglosajón no fueron fundadas, más bien fueron yuxtapuestas a un tejido urbano existente. Es decir, ciudades nuevas fueron creadas al interior o aledañas a ciudades que ya existían. El antecedente de Company Town en Honduras lo constituyó la Rosario en el pueblo de San Juancito y en la zona norte las compañías bananeras se establecieron en la Lima, Tela, La Ceiba y El Progreso. Los Company Towns o zonas americanas contaban con todas las unidades de funcionamiento urbano que aseguraran la autosuficiencia de los mismos. Llegaron a constituir verdaderos islotes claramente diferenciados de la arquitectura vernácula del resto del país. El trazado urbano de estas comunidades cerradas en la zona norte era el de cuadrícula y los inmuebles adoptaron el estilo arquitectónico típico de los estados sureños estadounidenses, en especial Luisiana y Mississippi. A grandes rasgos, estas fueron las etapas más trascendentales en la consolidación de ciudades en nuestro país. A mediados del siglo XX, lo que empezaremos a ver es un intento por ordenar el aumento demográfico y el crecimiento que experimentan las urbes más importantes. Y un buen ejemplo de esto es Tegucigalpa con la creación del Consejo Metropolitano del Distrito Central, que en 1976, bajo la administración del arquitecto Henry Merriam, implementa el famoso y controversial Metroplan. Pero de esa historia, de esa historia vamos a hablar en otro capítulo. El patrimonio urbano son los bienes y riquezas de la ciudad que hemos heredado de nuestros antepasados. Su importancia radica en que nos proporciona un sistema de referencias espaciales y culturales tangibles que permite comprender los patrones de asentamiento en un territorio, la relación histórica de una comunidad con su entorno, la construcción de identidades colectivas y la apropiación social y política del espacio urbano. Con el tiempo y producto de las dinámicas económicas, muchas de las ciudades que aquí mencionamos fueron creciendo y las áreas más antiguas conformarían lo que hoy conocemos como centros históricos. Con este video queremos darles un contexto para que comiencen a ver sus centros históricos como parte de una historia más grande y como parte de la identidad y la cultura hondureña. Por ser las áreas más antiguas de la ciudad, estos sitios representan las primeras construcciones e incluyen espacios donde se ubican los principales mercados, comercios, oficinas públicas y casas de las familias fundadoras. Representan lo que en alguna época de la historia no sólo fue el corazón mismo de las ciudades sino toda su extensión. Al formar parte del tejido urbano actual, estas áreas patrimoniales han pasado por procesos de transformación, reutilización y algunos pocos casos de restauración. Dichos núcleos se han deteriorado y han perdido su función de centralidad, convirtiéndose a menudo en zonas populares con una situación social y económica vulnerable. En Honduras podemos ver centros históricos importantísimos en total abandono y otros siendo relegados a simples atractivos turísticos con fines meramente utilitarios. Las políticas de conservación patrimonial deberían complementar las políticas de desarrollo urbano de los municipios. No basta con hacer murales, colocar letras vistosas y crear paseos con sombrillas. Los centros históricos requieren instrumentos y normas que respondan a una visión integral y compleja de lo que representa el patrimonio urbano para lograr su conservación e integración a la dinámica de transformación de las ciudades y sociedades contemporáneas. Gente bonita, este fue el vídeo de hoy. Antes de terminar, deseo aclararles que esta vez no buscamos narrar las cosas de forma cronológica. Las ciudades no se fundan exactamente en el orden en el que las mencionamos. Si quieren saber sobre fechas específicas, en la caja de descripción les dejamos algunos documentos que pueden consultar. Para la elaboración de este guión tomamos como referencia el libro Diversidad Patrimonial en las Ciudades de Honduras de la doctora Daniela Navarrete Calix. Si ustedes estudian arquitectura, urbanismo, ordenamiento territorial o similares, les recomiendo ese texto. Navarrete es una autora increíble y es un buen punto de inicio para seguir investigando sobre la historia urbana de nuestro país. De mi parte es todo, yo soy Siris, esto es Re, y como ya lo saben pueden dejarnos sus comentarios, lecturas recomendadas o más datos para ampliar el tema. En este espacio todos podemos aportar. Nos veremos en el siguiente vídeo. Adiós.